Si no tienes la cabeza no me pidas el amor A la noche cuando yo me voy dentro se muere el sol Y no se vivir en este sufrimiento ayúdame Que baller andas pa' los pies me muero si te vas Búscame chica, chica, chica porque lo sé mi amor Que tú estás loca, loca, loca quiero cambiar mi vida Besa mi boca, boca loca y ahora déjame esperar Cuando yo te veo se me corta la respiración Vuelves loca mi cabeza me emborracha el corazón No querría que fues así pero te amo escúchame ¿O si está tan loca? Te lo pregunto otra vez me muero si te vas Búscame chica, chica, chica porque lo sé mi amor Que tú estás loca, loca, loca quiero cambiar mi vida Besa mi boca, boca loca y ahora déjame esperar Si no quieres amor mi cuerpo sin tigo no puede vibrar Tú es mi fuerza, mi fuego No se puede, 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 no se puede más Linda, 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 nuestra fiesta tan bonita, requebrando y amando Linda, 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 tu es el amor de mi vida, requebrando y amando Praia madrugada, noche en la balada, río de janeiro, todo el mundo entero Me dê su mano y vamos para Milón, y ahí en Barcelona voy a ganar su corazón Busca mi chica, 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 porque no se mi amor que tú estás loca, loca, loca Quiero cambiar mi vida, besa mi boca, boca loca, y ahora déjame esperar Oh 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 oh